No más, Luis Pérez en Antioquia. Columna de Santiago Valencia. Son pocos los que en Antioquia pueden decir que no conocen o no saben quién es Luis Pérez Gutiérrez. Sea de sus afectos o no, Luis ha sido un exitoso político tradicional antioqueño. Entre triunfos y derrotas ha logrado las dos máximas distinciones del departamento, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia. Si hay algo que ha hecho bien Luis es navegar entre las diferentes aguas del espectro político, primero como liberal. En algún momento ha declarado uribista, luego coordinador de las dos campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en el departamento de Antioquia. También se le vio junto a Vargas Lleras y Cami Raikal. Muchos afirman su cercanía con el alcalde Quintero y su administración. Últimamente ha avalado sus candidaturas con firmas. Sin embargo, también ha recibido el apoyo de aquellos sectores de los partidos tradicionales como el conservador o la U. Buena parte de la clase política lo ve con buenos ojos porque, según ellos, deja trabajar, ofrece participación en sus administraciones y tiene una gran capacidad de relacionamiento público. No obstante, para Luis ha sido difícil trascender en la política nacional. No ha ocupado nunca, desconozco si por decisión propia o por falta de oportunidad, un cargo a nivel nacional. Fue bastante lamentable su última participación en la campaña presidencial, públicamente rechazada por la coalición de Petro. A pesar de que recibieron al oro y a la escoria, nunca subió en las encuestas y tuvo episodios tan lamentables como el de la bandera de Colombia y el escudo de hoja de marihuana. Luis es recordado en blanco y negro, sí mismo en una muy amplia escala de grises. Su alcaldía estuvo marcada por escándalos como el de la costosa vajilla, el paseo a la Guajira, la moto Harley, entre otras. También tuvo aciertos como la República de Bibliotecas o la recuperación de la seguridad en la Comuna 13, la que llevó a cabo con Álvaro Uribe. No han faltado los chismes de pasillo como el supuesto cobro de comisiones del 15 por ciento que, para hacer honor a la verdad, nunca han sido probados por la justicia. Su gobernación menos escandalosa invirtió buenos recursos en el mejoramiento de vías terciarias, pero también dejó un sinnúmero de elefantes blancos, como el Central Park, en el cual la Contraloría ya estima una pérdida de recursos públicos cercanos a los 112 mil millones de pesos. Su participación como gobernador en la contingencia que se generó en Hidroituango deja varias dudas, pues se le vio tibio, timorato y poco colaborador. Afirman quienes estuvieron cerca que en algunos momentos pareció incluso que entorpecía el trabajo para pasar la contingencia, que parecía más preocupado por salir a dar declaraciones que por ayudar. Hoy, con cierto cinismo, Luis afirma que llegará el 1 de enero a terminar las obras inconclusas de los elefantes blancos que dejó. Sorprende la desfachatez de la promesa. Hoy ya son cuantiosos los recursos públicos perdidos por la nueva ejecutoría de esas obras. El detrimento patrimonial es enorme, agravado por el hecho de que las comunidades llevan años esperándolas. Además, demuestra toda la falta de planeación, el desprecio por el erario público y la demagogía harían parte de una eventual nueva administración. Si no cumplió en el periodo para el cual fue elegido, ¿qué nos hace pensar que en un nuevo periodo se cumplirá? Hoy Luis, como es su costumbre, navega en aguas diferentes de la política. Hoy representa a la izquierda de Petro y la pésima administración de Quintero. Sin escrúpulos, la izquierda que ayer lo rechazó, hoy no ven con opciones de ganar para ellos la gobernación de Antioquia. Seguramente además llegarán, hoy hasta allá, las causas liberales y conservadoras que impulsaron a Petro en Antioquia, como Luzon Bedoya y Trujillo. Igualmente Esteban Restrepo del Partido Independiente es candidato al alcalde de Medellín a la gobernación. Sus avales son de la ACI, Partido Izquierda que hoy apoya a Gustavo Petro, la Fuerza en la Paz, Partido del Camaleón y Gran Maestro Petrista Roy Barreras, Colombia Renaciente, Partido de Expulsionarios Antiestas y finalmente el Partido Hada de las Negritudes, también de la coalición Gustavo Petro. Antioquia merece pasar la página de Luis Pérez, la de Petro y la de Quintero. Elijamos nuevos, renovados y mejores liderazgos. Hoy más que nunca necesitamos buenos administradores que respeten el Estado de Derecho, la institucionalidad y la democracia. Que sean capaces, sin demagogía y sin populismo, de dar solución a los problemas que hoy aquejan a los antioqueños.